El colectivo transgénero en Venezuela contará por primera vez con una diputada en la Asamblea Nacional tras las elecciones de la semana pasada. La abogada y profesora Tamara Adrián, que se presentó en las filas de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, será durante los próximos cinco años la voz del movimiento LGTB en el Parlamento del país latinoamericano. En una entrevista con EFE Adrián, que promueve la creación de espacios para las minorías, también defendió la importancia que la igualdad de estos colectivos puede tener en la economía del país. Por ejemplo, el estudio hecho por el Banco Mundial en India muestra que un Estado homofóbico pierde al menos 3% de su Producto Interno Bruto debido a esa homofobia y puede ganar hasta 6% con la integración. Con este mismo talante conciliador, Adrián aseguró que a pesar de su derrota en los pasados comicios, el oficialismo puede tener una labor en la construcción de una vida democrática diferente. Yo no querría que el PSV desapareciese, siempre que sea una alternativa democrática, porque es una voz. Nadie tiene el monopolio de la verdad y cada quien tiene una visión de la realidad y solo en la confrontación de esas distintas visiones de la realidad puede aparecer una visión colectiva. Con esa voluntad integradora, Adrián aseguró estar preparada para construir en las diferencias el futuro de Venezuela.